A ver, a ver que le va a meter un palo a cualquiera aquí. A ver ellos. No, 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 oye, ya, ya. Ya les voy a decir acá, alguna gente el viernes ya no me hubieran de venir aquí ya. Por ejemplo. No, 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 están eliminando. Vamos a tirar a ellos, no les pongan que los están matando. A ver el movimiento. Oh, ¿de qué mate que ustedes son? Tira, 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 tira. Tira, 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 que quiero, creo, no sé, no quiero opinar, no quiero opinar. Oye, bebé, ¿qué soy un taco, amigo? Mira, soy un taco. Bueno, ya, pinareño, esto es un problemático. Con ellos se puede trabajar. ¿Y tú por qué no bailas con el video? Espérate. Espérate, si yo estaba en la rueda. Bien, tira una rueda ahí. Enchufla. Él está bailando bien. Oh, oh, ve, rosendo. ¿Es baila bien? Es baila bien. No, 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 ya, ya, tú estás calificado. No, 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 no estás calificado. Espérate. Quien lo aprueba es él. Quien lo aprueba es él. Pero, fíjate que no es el esplato gordito. Es el talento lo que vale. Mira la gordita que ella, mira. Vete, vete. No te lo voy a decir eso. No, pero ella quiere competir y ella lo estoy demostrando. Ella, mira. Ella. Mabel, Mabel. Que tenemos un peso tuyo. Mabel, Mabel. Mabel, Mabel. Mabel, los zapatos. Mabel. Primero, ella tiene que verla con los zapatos. Sí, pero esos zapatos no se mueven. Mabel, él te va a tirar un caos. No, pero yo te voy a decir nada de la verdad. Oye. Vamos atrás, vamos atrás. Vamos. Es de verdad.